¡Suscríbete al canal! ¿Qué se me olvidó? ¿Una carpeta? No. ¡Ah! ¿Ahí abajo mi celular? No, frío, frío, frío. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hola, Ivonne! ¡Ay, pero qué guapa te ves hoy! Y muy sensual. ¿Me recibes los avisos de la semana? Sí, Regina, gracias. ¡Hola, Ivonne! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, Ivonne! ¿Me firmas, por favor? Sí, claro. Híjole, pues, perdón que te lo pregunte, Ivonne, pero es que lo haces tan bien y con tanto talento que ya no vas a volver a cantar. No, Yolanda, al menos ya no en público. ¿Y entonces? Ahora nada más le voy a bailar para una sola persona. ¡No me digas! ¿Y quién es la víctima? ¡Ay, qué malas! ¿Cuál víctima? ¡Ay, por favor, no te hagas! Ya se comenta en todo el piso que don Gilberto y tú. ¡Ay, no sean hermosas! Entre don Gil y yo no hay nada de nada. No te hagas. Si ya sabemos que eres tremenda. Y hasta lo mandaste al hospital. No. Ya llegó a casa. Perdóneme, perdóneme, pero yo no quiero volver a ver a Soche ni en pintura. ¿A poco vas a doblar las manos tan fácil? Si no me ama, no me ama, punto final, ya. La perseverancia es una virtud del hombre. No me interesa, no me interesa, Cárdenas. No me interesa. Julio. Hola, señor Franco. Hola, buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes, señor Franco. Buenas tardes. Suélteme, licenciado, que ahora sí le voy a enseñar al publicista quién es el mejor. Pues venga, pero Ricardo, no te comprometas. No, licenciado, ya estuvo. No, no, no. Ya la tiene. No me obligues a usar la fuerza. Ya, Cárdenas, hombre, suéltame. No me obligues a usar la fuerza. Eli. Ay, ya supe que Valentina está bien. Sí, Marisela, gracias a Dios. Ya, Cárdenas, suéltame. Cárdenas, por favor. Cárdenas. Cárdenas, Ricardo. Este no es el lugar ni el momento. ¿Puedo hablar con usted, señor Franco? Sí, claro, Ricardo. Ay, no, no es de Dios. ¿Dónde quieres que hablemos? Pues vamos al comedor. Sí, claro, claro. No me tardamos. Dale. Por aquí hay publicista. Órale, ven acá. Ándale. Buenos días, señor García. Necesito ver a la licenciada. ¿Seguro la anuncio? Gracias. Encanto. Ya voy, licenciado. Encanto, no te voy a esperar todo el día, ¿eh? No, señor. Licenciada, Cárdenas quiere hablar con usted. Encanto a la una. Encanto a las dos. ¿Dos y cuarto? Sí, licenciada. Que pase, licenciado. Muchas gracias. Con permiso. ¡Cárdenas tres! ¿Qué es lo que se hace, licenciado? Pues es que tengo muchas dudas. ¿Ok? La nómina. No entiendo los descuentos del IVA, el ISR, el IETU, el SAT, el... Todas esas cosas. A ver, vamos por el principio. ¿El impuesto al valor agregado? Acabo de vencer a Xochitl. ¿Eh? ¿Qué crees que está pasando entre Richie y Elías? La guerra nuclear. Ay, no, no creo. ¿Usted, doña Susana, qué opina? ¿No? ¿Qué? ¿Eh? ¿En qué está pensando, doña Su? En chatita. ¿Cómo de que no? Es que yo no pensé que usted y yo, chatita, como... Páfilo, eso se hace. Yo solo creía que éramos amigos, chatita. ¿Qué, qué? O sea que ni cuenta se ha dado que yo le tiro los perros. ¿Eh, bombó? Pues, pues, yo la... Por eso fue por lo que salió con el zancudote de la Susana. ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? Pues, usted quiere que yo decida entre usted y... ¡Claro, claro! ¿Qué onda? ¿Cuál de las dos va a ser la ganón aquí? ¿Eh? No sé. Respuesta equivocada. ¡Pim, pim, pim! Perdió el juego, Páfilo. Me perdió. O yo, ¿verdad? Me perdió. No, 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 chatita, es por allá. O sea... Fácil, señor Franco. ¿O quiere que le repita la pregunta? No, 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 ya entendí perfectamente. Tú quieres saber si me interesa Marisela, ¿no? Exactamente. Ay, mire, no es tan tonto como parece, señor. Mira, un momento. Vamos a respetarnos, ¿sí? Sí, sí, está bien, perdón. Y la respuesta es... ¿Qué? Sí, sí, me interesa Marisela. Don Gilberto sufrió una especie de crisis de ansiedad empeorada por sus altos niveles de colesterol. ¿Ansiedad? Pero, ¿no que se iba a jubilar? Curiosamente, eso es lo que lo tiene así, licenciada. Eso y un pequeño episodio con algo que, pues, lo alteró más. ¿Pero qué cosa? Eh, un... un... un showcito. ¿Un showcito? Digamos que su corazón, pues, como que... Pues, no... Olvídelo, licenciada. Bueno, pero ¿cuándo lo van a dar de alta? Mañana. Pero, pues, con su jubilación y el hecho de que su mujer lo abandonó. ¿Qué? Sí. Begoña empacó sus maletas y se fue, licenciada. Ay, no. Sí, sí, sí. El caso es que... Pues, Gilberto está aterrado. Porque, pues, no sabe qué va a hacer cuando se jubile. ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? No estoy hablando contigo, Cato. Ven, vámonos. Ven. Ah, bueno, perdón. A ver. Vámonos, vámonos a celebrar. ¡Vámonos! Ven, ven, ven. Con un gracias, licenciado Cantú, hubiera sido suficiente. ¡Dometilo! Un whisky doble. Ay, sal y vale, señor. ¿Y qué tiene de malo? Pues que es fea. Nah, eso no es cierto. ¿No se enamoró usted primero de Natasha? Pues sí, pero ese era un disfraz. Bueno, según sé, Natasha le pareció muy guapa. Pues sí. Nada. Son la misma persona. Además, moraleja. No hay que juzgar a las personas por su apariencia. Ay, ya, ya. Hoy sí, hoy sí. Lo dice un hombre como tú, ¿no? Guapo. Fuerte. Ey, ey. Galán. Ey, párele. No, 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 párele. ¿Qué quieres que le siga? Pues es la verdad. El caso es que... No, 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 sí. Yo sé que el caso sí. Pero el caso es que, hablando de Xochitl, Xochitl es una gran mujer. De verdad. Además, yo veo que por ahí está cambiando, lo cual sí me da mucho gusto. Y aquí, entre amigos, yo le digo que Xochitl lo podría hacer muy feliz. Aunque claro que sí lo siento por Julio. Pues eso sí. Ay, me dijo Carlos. ¡Quedo una bronca! ¡Ey, mi hermano! ¡Puérdame! ¡Órale! No te preocupes, Julio. Todo está bajo control. ¿Seguro? Porque Ricardo no está solo, ¿eh? No está solo. Uno, dos. De verdad, Julio, gracias. Todo está bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues, si me necesitan, nomás gritas. Y yo le caigo. Abusado, abusado, ¿eh? Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Que Marisela sí le interesa. ¿Y qué esperabas que te dijera, Ricardo? ¿Que no? Bueno, a ver, ¿la ama? Mira, por lo pronto estoy en proceso de mi divorcio y creo que debo resolver eso primero. Es que yo sí la amo, Elias. Bueno, ¿y a mí qué me dices? Si la amas, lucha por ella. Pero es que tú tienes todas las que ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco ya estás derrotado? Por supuesto que no. No, entonces no te vengas a quejar conmigo. Lucha por ella y que gane el mejor. ¿Por qué? No, no, no. Bueno, estás eufórico. ¿Por qué no sabes lo feliz que me siento, Verónica? No, no, no. Lo estoy viendo, ¿eh? Me dan ganas de gritar y de bailar. Veme, 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 baila conmigo. No, 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 no. Por favor, veme, veme, baila conmigo. ¿Y Rogelio? Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Siéntate, tómate algo. Me dijo mi tila que Rogelio había salido, pero yo me pregunto cómo es eso posible, Cantón. Ah, porque ya es libre gracias a mí. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Y a dónde fue, entonces? No sé, pero se fue con Verónica. No sabes lo que es estar encerrado en tu casa. Ay, no poder salir. No, bueno, me imagino, ¿eh? No, no, no te lo imaginas, ¿eh? Por eso estoy tan feliz. Hasta, hasta, hasta me dan ganas, ganas de... Mi amorcito, voy por la princesa y de paso, ¿qué crees? Me urge comer algo. Además, tengo unas ganas de darle una sorpresa chatita. ¿Puedo ir contigo? Pero claro. Alma. Dime. Es que, antes de que nos vayamos, hay algo que te tengo que decir. En la mañana se presentó conmigo Augusto Constante. ¿Te acuerdas quién es? ¿Lo conoces? Sí, Augusto es el vicepresidente operativo de Orión. Por decirlo de alguna manera, es el segundo en importancia después de Máximo. Así es. ¿Qué te dijo? Precisamente por instrucciones de Máximo, me ofreció la vicepresidencia comercial de Orión. A ver, Cantú, tú seguramente sabes lo que está pasando entre mi pichión liberado y la estúpida, flaca, mustia, hígado asquerosa de Verónica, ¿verdad? Como que intuyo que esa mujer te cae medio mal, ¿no? En la punta, básicamente. Fíjate nada más. Cuando al fin, Rogelio se separa de Alma y todo, ya tiene el orden que tiene que tener. Aparece esta insípida, insulsa, con ínfulas de diva. ¡Ay! He entendido que ella quiere con el secretario, ¿no es así? Ay, por favor, el secretario no tuvo, no tiene ni va a tener ojos, sino para Alma, Cantú. Ay, no. Pues entonces sí, está bien complicada la cosa. ¿Tú crees? ¿A dónde fueron, Cantú? Dime. De verdad no sé. El licenciado estaba enfónico porque ya podía salir de la casa, agarró la mano a Verónica y se fueron sin decir a dónde. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la diversión! ¡Viva! ¡Viva Rogelio Rivaleneira! ¡Viva! ¡Viva Rogelio Rivaleneira! ¡Viva! ¡Viva Rogelio Rivaleneira! ¡Viva! 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 ¡Viva!